El supuesto narcotraficante hondureño Carlos Arnoldo Lobo se declaró culpable de cometer un delito de conspiración para introducir droga a los Estados Unidos de América a cambio de una condena mínima de 10 años de cárcel. La propuesta es muy buena, 10 años, que podrían llegar a ser aproximadamente 7 años. Consideramos que él tiene una fuerte posibilidad de salir aproximadamente en 7 años y ante la posible imposición de una pena más grande, creo que él decidió someterse y aceptar una culpabilidad. Suazo Barías asegura que la lectura de la condena se realizará en el mes de noviembre del año en curso en el Distrito Judicial de la Florida, Estados Unidos de América y que según la negociación con la Fiscalía, por buena conducta podría salir libre en 7 años.